En Guadalajara fueron identificados 75 centros de rehabilitación, de los cuales 50 realizan actividades de forma irregular, principalmente en lo administrativo, informó el comisario general de la Policía, Juan Pablo Hernández González. Por cada centro de rehabilitación hay entre 20 y 80 personas con algún tipo de adicción, sin que a la fecha decide el comisario se registre algún hecho ilícito. De momento no se ha detectado ninguna irregularidad, fuera el caso, bueno, de inmediato pediríamos mando y conducción del Ministerio Público. De momento en los 75 que hemos registrado en las últimas dos semanas, para efectos de esta regularización, es lo que tenemos, 75, y bueno, ya como lo refiero, la intención, más que regularizarlos, es que busquen un espacio adecuado, un uso de suelo adecuado, de preferencia en las periferias de la ciudad. Indico que de acuerdo con los lineamientos que se establezcan en la Mesa Estatal a reunirse este martes en la Secretaría General de Gobierno, se determinará qué tipo de acciones administrativas y legales se llevarán a cabo. Uno de los objetivos de la Mesa Estatal para analizar los centros de rehabilitación será estandarizar los requisitos de operación en el estado de Jalisco. Desde hace 22 días, la Administración Municipal de Guadalajara inició una operativa de supervisión a centros de rehabilitación ubicados en la ciudad. De total de los espacios, el alcalde Pablo Lemus comentaba en su momento que el 73% de los conocidos anexos operaban de manera irregular. UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos